La Agencia Gubernamental de Investigación ARPA La Agencia Gubernamental de Investigación ARPA La Agencia Gubernamental de Investigación ARPA 1972, se populariza el uso del correo electrónico. En este mismo año se realiza la primera demostración pública de ARPANET. 1974, Vincer y Robert Kahn crean el protocolo TCPIP. ARPANET se divide y las funciones militares de ARPANET pasan a Minnet. Se van añadiendo a ARPANET miles de nuevos ordenadores. 1986, la National Science Foundation NSF de Estados Unidos crea el desarrollo de la NSFNET que será el sustituto de ARPANET. 1987, el número de hosts en Internet supera ya los 10.000. Polmo Capetris crea el DNS, un sistema de nombres para los dominios de Internet. 1 de noviembre de 1988. Internet es infectada por un virus de tipo gusano que ocupa el 10% de la red. Se crea la CERT. Hay 100.000 hosts en la red. 1989, Internet crece de forma descomunal. Hay 50.000 redes, 4 millones de sistemas, 70 millones de usuarios. Internet comienza a tener un uso comercial. 1990, ARPANET deja de existir. 1991, Tim Berners-Lee crea la World Wide Web desde la CERN utilizando el lenguaje de hipertexto. 1993, Marc Andresen produce la primera versión de Mosaic, un programa que permitía navegar por Internet con mayor facilidad. Más tarde, se convertiría en Netscape. Es el comienzo de los navegadores. Se crea Internic, el primer centro administrativo para Internet. 1994, Jess Bezos crea Amazon, la mayor tienda online del mundo líder en venta de libros. 1994, Jerry Yank y David Filo crean Yahoo. 1995, Nacen los blogs. Uno de los primeros bloggers del mundo es Justin Hall. Septiembre de 1995, se funda en California eBay, el primer lugar de subastas de Internet. 1998, Aparece Google, compañía creada por Larry Page y Sergi Green. 1999, Sean Fanning crea Napster. 2001, Brandt Cohen crea BitTorrent. Enero de 2001, Jimmy Wales y Larry Sanger crean la mayor y más popular enciclopedia de Internet, la Wikipedia. 2002, Jonathan Abrams lanza Friendster, la primera red social del mundo. 2004, Mark Zuckerberg lanza Facebook. febrero de 2004, Chad Harley, Steve Chen y Jawed Karim crean en California YouTube. Junio de 2004, Google crea una red social llamada Orkut, que acaba siendo dominada por brasileños e indios. 2005, Aparece Mega Upload, compañía de transferencia de archivos con sede en Hong Kong. Internet se convierte en una amenaza para las compañías de televisión y teléfonos. En YouTube se ven más de 100 millones de vídeos al día. Enero de 2006, Internet alcanza los 1.100 millones de usuarios. Noviembre de 2006, Google adquiere YouTube por valor de 1.650 millones de dólares. 2007, Amazon crea el lector de e-book Kindle. Junio de 2007, Aparece el iPhone, primer dispositivo telefónico multimedia con conexión a Internet. A partir de aquí, gran parte del tráfico de Internet se comienza a establecer a través de los dispositivos móviles. Julio de 2006, Se lanza Twitter, la primera red de microblogging creada por Jack Dorsey. 2008, Se estima que hay 63.000 millones de páginas web. Jack Shen se convierte en la primera persona en ganar un millón de dólares en Ebay. 2010, hay 1.966 millones de usuarios de Internet. Enero de 2011, Facebook alcanza los 600 millones de usuarios. Junio de 2011, primera prueba mundial para el cambio a protocolo IPv6. Hoy en día, Internet se ha convertido en una herramienta esencial en nuestras vidas en todos los ámbitos. En los negocios, en las relaciones sociales, en la salud, en el trabajo, en la cultura, en la educación, en la ciencia, y también en la política y en la movilización ciudadana como elemento estratégico del fomento de la libertad de expresión y la democracia. En un futuro inmediato, Internet puede funcionar tan rápido que hará que la gente deje de almacenar información en sus ordenadores y opte por alojarla en la red y acceder a ella desde cualquier parte del mundo. Esta es la idea básica de The Grip, que consiste en aprovechar los medios de computadoras distribuidas por el mundo para interconectarlo a un dispositivo global de cálculo y almacenamiento. No sabemos qué será Internet en el futuro. Tal vez una superinteligencia cibernética. Tal vez la herramienta virtual más poderosa del capitalismo, o quizá el mayor aliado de la inteligencia y la libertad. Seguramente de todos y cada uno de nosotros dependa el futuro de Internet.